Guayando Mojando las ropas, así se goza Moviendo la cosa maravillosa Con mucho swing, el artín Calientita como el estique Que llana, que buena Baila usted a la vuelta pa' mí otra vez Llego el negro de la joya A tu lado de esta gozadera total Baila, baila, baila Sigue, sigue with ya En el 1492 Llegó un tipo que dijo que descubrió La quiqueya mía, Ave María Quería dirigida con eso Taino idio, caribeño Él fue que diseñó su pueblo Él fue que compuso su ritmo Merequia rifiaba su hijo Levante las manos, lavo los pies Huya hasta el amanecer Corriente, con mucha corriente Desorden, forma de repente Aguadiente, bruna presidente Barceló lo que beben la gente Fallando el weekend, gozando Totalmente, sigan acabando ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Los pies de la gente buena! ¡Yo me voy a quedar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Los pies de la gente buena! ¡Yo me voy a quedar! ¡Buena, baila, baila! Francamente yo soy teniente, no puedes verme con par de lentes, cheque el estilo, pegando siempre como un martillo So ven aprendete este chin, como se hace con mucho swing, sin pararse la noche entera, sin barrera a tu manera A lo que quieras cánteme un poco